Los demócratas del Senado están fusionándose detrás de una estrategia para bloquear cualquier legislación hasta que se vuelva a abrir el gobierno federal, planeando paralizar el Senado cuando el cierre parcial del gobierno entra en su tercera semana de duración. En privado, el líder de la minoría del Senado Charles Schumer, demócrata por New York, ha dicho al resto de su caucus que votaría en contra de cualquier primer proyecto de ley en el Senado este año, que autorizaría la asistencia de seguridad a Israel e incluirá disposiciones destinadas a promover la seguridad en el Oriente Medio. Los demócratas planean votar en contra de la medida para presionar al líder de la mayoría del Senado Mitch McConnell, republicano por Kentucky, para aprobar la legislación que financia el gobierno, según un asesor demócrata del Senado que habló sobre condición de anonimato para discutir la estrategia del partido. La semana pasada, los demócratas de la Cámara aprobaron una legislación que reabriría al gobierno, pero negaba al presidente Trump cualquier dinero que demandaría por un nuevo muro a lo largo de la frontera México-Estados Unidos. Pero Trump ha dicho que no firmará la medida, y con él ha dicho repetidamente que el Senado no avanzará la legislación que el presidente no apoyará. Una creciente coalición de demócratas del Senado, que proviene principalmente de estados que tienen una gran población de trabajadores federales, así como el contingente de senadores que están mirando las oportunidades presidenciales en 2020, dicen que la Cámara no debe votar en nada más hasta que termine el cierre. Esas tácticas fueron propuestas por primera vez por el senador Chris Van Oyen, demócrata por Maryland. El Senado no debe votar nada más hasta que votemos por reabrir el gobierno. Punto. El senador Tim Kaine, demócrata por Virginia. Tuiteó el lunes. Este cierre está afectando las finanzas de tantos estadounidenses, incluyendo miles de trabajadores federales que viven en Virginia. Como líderes, no podemos simplemente silbar más allá del cementerio de esta crisis. El cambio hacia una estrategia más confrontacional viene cuando la administración Trump y los líderes demócratas del Congreso hicieron poco camino hacia la resolución del cierre que ha cerrado las funciones clave del gobierno en las áreas de impuestos, políticas de vivienda y patrullando parques nacionales. Trump se ha negado a ceder de su demanda para que el Congreso apruebe más de 5 mil millones de dólares en fondos fronterizos en un intento de cumplir su promesa de campaña de larga duración, aunque prometió durante su carrera presidencial que México pagaría por ello. Los líderes democráticos han ofrecido 1,3 mil millones de dólares para reforzar la seguridad fronteriza más ampliamente, en lugar de un muro. Entre los senadores democráticos que han respaldado la estrategia de Van Ouyen incluyen a sus compañeros. Sen. Ben Cardin por Maryland. El senador Mark Warner, demócrata por Virginia. La senadora Kamala de Harris, demócrata por California. El senador Cory Walker, demócrata por New Jersey. Senador Bernie Sanders, independiente por Vermont. Senador Jeff Merckley, demócrata por Oregon. Y Tom Carper, demócrata por Delaware.